En México, la Fiscalía General de la República informó que tramita una nueva solicitud de aprehensión contra Genaro García Luna. Las autoridades mexicanas no dieron detalles sobre el pedido que de concretarse podría sumarse a otras dos órdenes de captura que tiene en México el exsecretario de Seguridad Pública. Son por ingreso ilegal de armas y licitaciones penitenciarias. García Luna es juzgado en Nueva York por cargos de recibir sobornos millonarios para proteger al cártel de Sinaloa.